La verdad que me pareció muy linda la charla. Ya tenía conocimiento de las maniobras, pero nunca está de más siempre de seguir capacitándose o aprender nuevas maniobras, así que me sirve bastante. Y que espero que esta clase de talleres o charlas no se terminen, que sigan progresando, que sigan pensando en la gente y en todo lo que necesitan saber. Gracias por ver el video.